Gobierno de Portuguesa presentará propuesta de las mujeres portuguesañas para la defensa de la revolución bolivariana ante el Congreso de la Patria. Hemos estado estableciendo las mesas de trabajo necesarias rumbo al Congreso de la Patria, que debe activarse el próximo 13 y 14 de abril en la ciudad de Caracas. Ahí llevaremos las propuestas de las mujeres de Portuguesa. En los cinco ejes temáticos que nuestro presidente Nicolás Maduro ha direccionado para discutir en asambleas patrióticas con todos nuestros sectores. En lo sectorial, las mujeres son, bueno, quizás lo más importante que tienen nuestra revolución. Se han destacado por la defensa, por la pasión, por el amor que han puesto en todo momento para la defensa al comandante Hugo Chávez. Unión y fuerza fueron los temas más destacados en las mesas de diálogos de las mujeres portuguesañas. Estamos conformando las mesas de trabajo donde estamos exponiendo desde las comunidades todo lo que sentimos, todo lo que nosotros venimos trabajando, ya que somos mujeres llamadas a la lucha, al trabajo mancomunado, a la fortaleza que tenemos en nuestras comunidades. Nosotros propusimos que debemos estar más unidos, participar más en todas las cosas sociales, en los procesos comunales, para que podamos seguir adelante. Que tengamos la fuerza y la voluntad para seguir luchando como mujeres, como madres. Combatientes destacaron el compromiso del Batallón de Mujeres Teresita Heredia ante el país. Iniciar unas mesas de trabajo, mesas de trabajo que nos van a servir para llevar una propuesta concreta, precisa y firme al Congreso de la Patria, desde aquí, desde portuguesa, llanero de Venezuela. Porque somos revolucionarias, somos mujeres emprendedoras, somos mujeres que quizás nos caemos, pero igualmente como nos caemos nos levantamos. Y tenemos que seguir adelante, como guías, como guerreras y formando batallones, porque formamos parte de un ejército, el ejército Teresita Heredia. Mujeres revolucionarias, a través de estos batallones, podamos resolver nuestros problemas que tenemos en cada región. La revolución es una sola, el sistema es uno solo, y las mujeres, la revolución es mujer, y ustedes, las mujeres, nosotros, las mujeres, vosotros, las mujeres, tenemos que seguir adelante para llevar a cabo esta revolución. Desde la gobernación del Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.